Ya ayer tuvimos un día muy bonito, todo el equipo y talento y gente de producción de aquí de Televisa Monterrey, muchachos, porque fuimos a conocer a unos amigos de nosotros de la asociación ARENA, que en esta ocasión, en este año, va a apoyar este evento que hace tan bonito nuestra empresa Televisa Monterrey, que vivan los niños 2014. Conocer a estos ángeles y a sus papás, que son unos guerreros, niños con autismo, que la verdad nos dieron un recorrido y conocimos la labor tan importante que hace esta asociación y los maestros para enseñarle a los niños la educación y poder integrarlos a la sociedad. Michelle, tuvimos un día maravilloso, una tarde muy bonita, conociendo a estos pequeños gigantes maravillosos. Exactamente, y realmente nos robaron el corazón, realmente quiero mandar una felicitación muy, muy grande a todo el patronato de esas mujeres que hacen posible esto que ya es una realidad palpable, a los padres de familia, como dices tú, Charles, y bueno, es un compromiso que la sociedad tenemos con estos niños, con esta gente, que por desgracia es un tema que muchos desconocen, al menos yo desconocía, y hoy por hoy lo queremos hacer ya más transparente. Escuchemos. La Secretaría de Educación que encabezo está pues muy complacida de poder estar en esta institución ARENA, que atiende a niños con autismo aquí en el área metropolitana de Monterrey, vienen de diferentes municipios, y bueno, estamos muy comprometidos con el tema de Televisa que vivan los niños, que es un tema verdaderamente donde convocamos a todas las escuelas públicas y privadas del nivel básico y del medio superior para comprometernos en toda esta jornada a colaborar muy activamente para apoyar a esta institución. Nos vamos a abocar a Televisa para sumar a todo el sector educativo, porque nadie estamos exentos de que dentro de nuestro círculo de familia podamos tener un niño autista, y que requieren de todo un procedimiento para poderlo integrar y que la educación sea inclusiva para ellos, y es por eso que esta institución, que ya tiene cerca de 15 años de estar atendiendo el tema, pues ha desarrollado técnicas y métodos específicos para su tratamiento. ARENA tiene 15 años de fundada y 10 años como centro de enseñanza a los niños, y el 29 de abril que vivan los niños apoyando ARENA, por supuesto. Claro que sí. Excelente, excelente.